Música Por su perdón puedes sentir la dicha que la debilí, acepta hoy la salvación, pues junto a él por ti vendrá. Hay alguien que continuó, cuando sufrió, no se llenó, cuando habló, cuando habló, alguna vez pensaste en él, cuando habló, cuando habló. Música 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 Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenir. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurán del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esta misma historia ¡Gracias por ver el video! 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 Levántate, no es así, te necesito para mi obra, pero de ti. Si en el enero te has quedado, y los propiedades te quitan fuerzas para caminar, dirá el Señor, mi voz de canso, largo camino, levántate, levántate. Levántate, levántate, tú eres mi siervo, no es así, levántate. Levántate, levántate, no es así, te necesito para mi obra, pero de ti. Levántate, levántate, pues mi siervo, no es así, levántate. Levántate, levántate, no es así, te necesito para mi obra, pero de ti. Levántate, levántate, levántate. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oí su voz y a sus plantas me rendí, llevo a mi vida algo dulce de los cielos, pues tu voz bendito salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor, lo que hiciste por vivir, pecador? Solo por llanto y canto expresar tu amor sublime y el que le diste a mí existir. Más una noche inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí, llevo a mi vida algo dulce de los cielos, pues tu voz bendito salvador, me he encontrado por vivir, sueñé de error, lleno a mi vida cansada de pecar. Fue la miseria, el dolor y la tristeza, lo que tenía agobiado a mí existir. Fue la miseria, el dolor y a sus plantas me rendí, llevo a mi vida algo dulce de los cielos, Fue la miseria, el dolor y a sus plantas me rendí, llevo a mi vida algo dulce de los cielos, Fue la miseria, el dolor y a sus plantas me rendí, llevo a mi vida algo dulce de los cielos, Fue la miseria, el dolor y a sus plantas me rendí, llevo a mi vida lo dulce de los cielos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!